tratamientos médicos fantasmas uso de datos de beneficiarios sin su consentimiento e incluso cobro por tratamientos falsos a personas ya fallecidas son parte de las agarrantes estafas en las que ha caído fonasa entre diciembre de 2019 y julio de 2020 la doctora paulina carrasco defraudó a fonasa por casi 5 mil millones de pesos cobrando bonos por prestaciones médicas falsas además según un informe de la superintendencia de seguridad social de 2020 2021 las licencias tramitadas aumentaron casi un 40% de las cuales un 30% podrían ser fraudulentas y haber costado al estado más de 500 mil millones de pesos calificar esto de preocupante es poco tal nivel de mal gasto e ineficiencia para detectar estafas es una vergüenza la administración de fonasa logró darse cuenta de estos fraudes pero después de haber pagado esas platas tratas que por cierto provienen del bolsillo de los que usan fonasa el 77 por ciento de los chilenos hoy un fallo de la corte suprema que obliga a las isapres a hacer una masiva devolución de dinero a muchos de sus clientes tienen sistema de salud chileno en jaque si las isapres dejasen de ser financieramente viables dejarían de existir y los más de 3 millones de personas que actualmente están aseguradas ahí arriesgarían a tener que emigrar a este sistema público que malgasta los recursos que tiene una escasez de médicos y que ofrece listas de espera fatales el escenario es peor tanto como para los que hoy están en isapres como para los que están en fonasa